El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Las 9.37, es el ritmo de la mañana, Ritmo 96. Hoy tenemos a nuestro amigo Aftertaste. La semana pasada tuvimos a el rey de la cerveza. El papaupa de la cerveza. El papaupa de la cerveza. Le cervece. Tú sabes que yo, en este programa, a nosotros no nos gusta la gente que tiene nombre establecido. A nosotros nos gusta establecer los nombres. Claro. Aftertaste ya vino criado aquí. Bautizalo, bautizalo. Pero el señor Adam Núñez ha hecho ya un nombre como Beer Fan. Y cada vez que lo veo en cualquier lugar, primero porque es un chismas viejito que yo. Y sé lo que le apasiona la cerveza. Claro, porque cuando yo era un adolescente, él era un hombre ya. Me vi en la piña. Yo lo conocía ya de la piña. ¿Es verdad? Sí. ¿Ada parece más joven que tú? ¿Cómo que más joven que yo? ¡Mierda, carajo! El favor. Entonces, el señor Beer Fan, lo hemos establecido, pero me sorprendió mucho ayer juntarme con una gente a hablar y me dijeron un término que tú dices mucho aquí, que tú hablas de tanino. Yo coño, pues la gente está aprendiendo. Sí, sí, sí. Sí, que los taninos. Yo todavía no sé qué coño es un tanino. Repítelo otra vez. Tú te vas a dar cuenta cuando empecemos a hablar de este priorado. ¿Qué son los taninos? ¿Qué es un priorado? Ok, excelente. Señores. Antes de ir al priorado, tú tienes una actividad del 27. Sí, sí, sí. Quería hablar de esa actividad. Tengo una cata con papá. Es en el EVA Working Space. Tres mil cuatrocientos pesos por persona. Eso está regalado, señores. Regalado, está barato. Y van a poder probar cuatro rones premium. Ay, qué rico. Yo voy a, si es una cata de rones premium, vamos a tener una cata de ron con chocolate. Vamos a tener snack box también, o sea, que no van a pasar hambre. Y, señores, la vamos a pasar súper bien en un regalito para que usted vaya con su padre, preferiblemente. Y si quiere mandar al viejo solo, mándelo y que se vaya en Uber después cuando salga Jumado. Y yo quiero ir sola porque mi papá está en Santiago. También, también. En Santiago, enterado. Puedes ir tú también. Puedes ir, te dé un humo y al otro día te va para Santiago y llora ya. No necesariamente que vayan con el papá. El que quiera hacer ese regalo a su papá, le va para allá. Después del segundo trago, tú dices, yo soy Mappy. Para papá. Tú sabes que, aunque va a sonar cruel lo que voy a decir, cuando llegue el mes de julio, yo no me preocupo de que por no hacer compromiso los domingos. Yo tengo padre con quien celebrar. Yo lo único que tengo que, de hecho, lo voy a celebrar este domingo. Porque yo tampoco. Me preocupo. Bueno, llegó julio. Mayo sí, porque mayo todavía están las madres de uno ahí. Pero cuando llega julio, no me importa. Total. No, por eso voy a hacer tacato, porque yo no tengo el papá mío. Sí, total. Bueno, pues. Bueno, pero ustedes están entonces en un hamburguesicle. ¿Cómo? Sin papas. Sin papas. A mí también. A mí también. Ah, tú. Tú rodeado, ¿eh? Oh. Y Peter está afuera. Mira, pero aprovechando que tú dijiste, papa, señores, tenemos la bodega oficial que le hace los vinos al papado. Oye, para que tú veas, bodegas de Müller es la que le hace los vinos de mesa a las iglesias, casi alrededor del mundo, y al papado también. O sea, que es un dato súper, súper interesante si tú lo puedes probar, Adrián. Y cuando hablamos de Priorat, este vino me lo mandó mi gente del Seller, que también tiene cervezas, tiene cerveza que la trae Virfán aquí también. Tiene un catálogo de vino impresionante. Mi amiga María Vargas, gracias por enviarme este vino. Señores, cuando hablamos de Priorat, estamos hablando de una de las dos denominaciones de origen calificadas de España junto con Rioja. O sea, que estamos hablando de controles de calidad súper, súper estrictos. Y aparte de eso, cuando hablamos de Priorat, tenemos que mencionar la viticultura heroica. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Señores, tenemos pendiente pronunciada demasiado peligrosa para meter máquinas. Ahí todo es a mano. Hay que ser un héroe para plantar ahí, porque tenemos pendiente de 15 a 20 grados. ¡Wow! En montañas rocosas. O sea, que es muy difícil y muy cara la producción de vinos ahí. Y los rendimientos de la viticultura son muy pequeños. Es decir, que en un pedazo de tierra sale muy poco rendimiento. Por lo tanto, los precios son más elevados y la calidad del vino es superior. Entonces, estamos hablando de un vino que se le cuesta costoso. Eso es lo bueno. Señores, tenemos un Priorat que es casi... Porque caro es por lo que tú pagas y no te devuelven calidad lo que estás pagando. Exactamente. Pero aquí tenemos un Priorat de 1,100 pesos. ¡Ay, no! Eso es impresionante. Ese vino está regalado. Déjame darle nariz. Ese vino está regalado. Vamos a darle nariz, señores. ¡Huelan, huelan! Vamos a catar este vino de bodegas de mule. Una de las tres primeras bodegas de Priorat. Es importante mencionar. Este vino huele a infidelidad. ¡Uy! ¡Uy, pero qué rico! Señores, fruta negra, muchas ciruelas, muchas moras. Moras. Podemos encontrar también incluso... Tuve cada quien cata con lo que quiera. Yo siempre relaciono el vino con la actividad en la que va a ser consumido. A mí me huele a mora porque eso es lo que tengo en el banco. ¡Uy! ¡Bárbara! Entonces, podemos encontrar incluso por los doce meses que pasa en Barrica, alguna jícara de coco por ahí. No sé si le da esa nota. Un coquito, algún fruto sexo por ahí. Está muy bueno. Está muy bueno. Y es redondo en boca. Cuando digo redondo es que es sedoso. No se siente una acidez tan elevada y unos taninos tan fuertes. Muchas frutas. Ahora define, Daniel. Me huele a sexo salvaje. Es verdad, como que tú sabes que va a tener sexo salvaje, a gruñazo y de todo. ¡Ajúlcame! Yo estoy seguro que este vino... ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Este vino huele a uno que le dieron con una botella a una novia en un restaurante. Que le encontró el esposo y le dio con ella en la cabeza. Y todos olimos el vino. Sí, porque se partió, se partió. Estaba llena la botella. O sea, que la intensidad aromática del vino es elevada. Por eso que te dije a ti que me huele a infidelidad el vino, porque me recuerdo hace un momento. Es verdad. ¿Con qué se puede acompañar esto aparte de una querida? Ok. No digo que este vino era el que estaban bebiendo, sino que había un vino con un olor similar. Similar, sí, sí. No, la intensidad aromática es elevada. Tenemos un vino con mucho cuerpo, con muchos taninos. Cuando hablamos de taninos, es esa sequedad en boca, esa astringencia. Te seca toda la encía. Y eso es lo que nosotros percibimos, llamamos como taninos. Sí, sí, sí. Entonces, buenos con embutidos ahumados, ¿eh? Abrí fuera del aire, tú me lo dices. Embutidos ahumados, todo lo que es, quizá un jamón serrano, algún tipo de jamón especial. Estamos hablando... De que un jamón hecho con cerdos con síndrome de Down. Un jamón especial. Un cerdo chivo. Un cerdo chivo, no es síndrome de Down. De monos. ¿Qué cortes de carne? ¿Hay cortes de carne para este vino, por favor? Con un culote va súper bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero míralo ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde se consigue el mejor culote aquí en el país? ¿Puedo mencionar a la tienda? Sin problema. No tenemos problema. Igual la mencionamos, no lo mencionamos. Ni van a dar la gracia, ni van a poner la luz. Así que digo igual. Ah, bueno. Lo voy a mencionar. Mira qué bien que tú lo dices porque te sabe de culote. Ah, pero mira. Ah, pero espérate. Mira, mi gente. Mi gente de The Hook Steak. ¿Verdad? Ah, The Hook Steak House también. Ahí tú puedes conseguir buenos culotes. Señores, pero una... Una tienda. Hay un tienda que se llama así también. No, para que no me... Para que... Hay mucha gente que no sabe que la picaña se le dice culote. ¿La picaña es culote? Claro. La picaña es culote. Entonces, ¿qué es el diablo? Ahí estaba Aftertaste hablando de culo en el mismo de la mañana. Estamos hablando de picaña, señores. Del corte de carne. Señores, miren. Aquí hay muchas tiendas especializadas en carnes. Está The Butcher Shop. Tiene muchas marcas. Tienen una tienda ahí por Piantil, cerca del Diario Libre. Sí, sí, sí. Que yo paso por ahí. Y nada más pasar a mí, siento... ¿Cómo dices? Siento piquiña en los bolsillos. Es para gente que tenga su dinero. No, no, no. Pero tienen... Yo soy tacaño con esa vaina. Una vez pasé yo por ahí con Lizelaida, con los vidrios abajo. Y dice, huele bien eso. Yo te paso otra vez. Dije yo, si tú quieres me devuelvo. Si tú quieres me devuelvo. Tenía que celebrar un chisma y decir, no, no, no. El Lincoln Rock. Ahí se puede conseguir. Ahí se pueden conseguir buenas picañas. También para mi gente del Este. Ahí en la tiendita de ABS Romana Foods Group. La gente de la tiendita. La que está en la carretera. La que está en la carretera. Señores, párense ahí. Párense ahí. Ahora mismo están remodelando la tiendita que ellos tienen, que tú puedes comer ahí. Señores, pero eso es impresionante. Ellos son los que traen Angus, la marca. O sea, ellos son los que la distribuyen. La Certified Angus. Hay muchos sitios ahí también. Hay una bomba nueva en la carretera que tiene como un sitio. Una Axon. Axon. Ah, la Axon, sí. Sí, sí, sí. Ahí da gusto. Ahí da gusto para hacer. ¿Quién es el más? Yo, bueno. ¿Quién es el más? A ver, la que tú vamos a más. Tú sabes que ahora que estamos hablando de vino y acompañamiento, este vino de hoy, tú hablaste de jamón solamente, pero y si la gente lo quiere acompañar con una comida, que no sea necesaria. Digo, cuando hablo de una comida me refiero a algo que cocine en la casa, una vaina que tienen ahí cocina, que no sea lo que tú has dicho y dices, ah, no quiero. No, mira. O sea, marida bien con un locro de puerco. Ya ahí tendríamos que hacer la prueba. Ok. O sea, tendríamos que hacer la prueba ahí. ¿Por qué? Porque este vino tiene un nivel de fruta y un nivel de acidez que dependiendo con cómo tú sazones la comida es que te va a decir qué tan bien va o qué o qué no. Entonces, tú sabes que los platos dominicanos tienen muchas especies. Sobre todo orégano. Y tienen, si un viaje aquí se cocina. Elvirá, güey, le echo orégano. Sí, sí, sí. Aquí se cocina con mucho orégano, incluyendo el cerdo. Tú sabes que si hablamos de una pierna de cerdo dominicana versus la del mundo entero, la de aquí es diferente. No, la de aquí es, repite. La de aquí tiene de todo. A mí me gusta cómo comen el cerdo en Puerto Rico. Ah, yo no. No está sobrecondimentado, la carne sabe bien. El de Cuba que hemos probado también. El de Cuba nada más es sal y azúcar. Más nada. Sal y azúcar. Y creo que pimienta le pone. Bueno, la azúcar no sé para qué diablos se la echa. Seguro para equilibrar los sabores. Para equilibrar los sabores. Incluso, te atrevo a decir que. Fuimos a un sitio que es muy famoso. Que el cuero de Cuba es mejor. El cuero cubano, sí. El cuero, sí. El cuero es mejor, sí. El cuero cubano. El de Puerto Rico no lo he probado. No, en Puerto Rico es difícil conseguir cuero. Ah. Porque por lo general ellos se lo quitan y hacen chicharrón. Ah, por aquello el chicharrón. Pero el cuero de aquí es bueno también. No, el cuero de aquí es vulgar. Y te van con pelo, Iván. Sí, sí, sí. El cuero viene con pelo, Iván. Y hay que comérselo rápido. Porque si lo dejan. Sí, sí. Se ablanda, se ablanda, ¿verdad? Sí, se ablanda. Se pone gomoso el cuero de aquí. Se ablanda en la mano. Está tú estirando. Está tú jalando. Jalando ese cuero. Tiene que ser. Sí, ustedes tienen una dama aquí que no come celos. Y fácilmente te vuela el cuello el cuero de aquí. Sí, te descuida. Ay, ay, ay. Descuida. Señor, ¿qué le pareció este vino? El vino está bastante bueno. Te voy a dar. Tú sabes que ahora me estoy juntando con gente fina, que toca temas inteligentes. Tú me has dicho. Y te pregunté la vez pasada el orden de las copas. Entonces, la vez pasada yo comí puerco con vino. Ok. Por eso te pregunté a ti el hecho de si solamente es eso que dijiste. No, no, no. Jamones, etcétera. O si se puede. Tú dijiste que hay que probar a ver por los condimentos. Sí, sí, sí. Pero sí puedo decir que esa noche tuvimos, tuve la experiencia de probar el cerdo con el vino que estábamos. No recuerdo. Pero fue un cochinillo. Fue un cochinillo. Ay, que hay. De hecho, tú sientes hasta la carne más dulce. Sí, sí, sí. El cochinillo de por sí. O sea, y solamente pasa con el cochinillo que se sabe como más dulzona la carne o es la maridación de la carne y el vino. Ahí voy. No pude establecer porque era la primera vez que, no era la primera, la segunda vez que probaba ese animal joven. Este vino, este vino con un cochinillo. Repito lo que dije la vez pasada. Lo único joven que te puedes comer y que no caes preso. Guau, qué rico. Va súper bien. Un priorat con un cochinillo. Muy bien, porque la carne del cochinillo tiende a ser un poquito más dulce que el cerdo ya que es más adulto. Es una carne más. Y es verdad que la carne joven es más dulce, pero trae problemas, trae un fical adjunto. Entonces, señores, priorat, degustamos un priorat, estamos hablando de 60% garnacha, 30% cirá y 10% merloto. Esto es un blend súper, súper interesante. Yo, ya para cerrar, tenía pendiente, estamos a mitad de mes y ahí comienzan la publicidad de los padres, etc. Tú tienes esa actividad, el 27, que es con rones y con vainas. Yo tengo otra actividad, pero es el 30, pero con bugarrones. Entonces. Ah, muy bien. Pero tienes ron. Pero va a haber muchos rones. A ver rones. Entonces, la pregunta que mucha gente, tú sabes que a los padres no se les puede regalar una estufa. Aunque yo soy, yo estoy de acuerdo que sea, regala una nevera para papá. Una estufa. Un televisor. Un televisor. Deberían de regalar estufa también a papá en la casa. Llegar a la casa. Esta lavadora. Papi, te traes esta lavadora de regalo del padre. Mierda. Para que empiecen a entender. E empiecen a entender los hombres que el día de las madres, las mujeres, está bien que tú le regales cosas del hogar, si ella te lo pide. Exacto. Sí, sí. Pero carajo, yo tengo 10 años en esa vaina. Entonces, que se aparezca con una plancha. Una plancha. Una plancha, papá. Mira papi esa plancha que te traje. No. Oye. Un juego de olla. Después de criticar el adiatramiento, la nueva masculinidad. Sí, la nueva masculinidad. Oye, pero es que eso no es, eso no es, yo no, eso no es nuevo. Yo tengo desde el 2007 hablando de lo mismo. O sea, porque no hemos pensado que a la mamá nada más le gusta. Por ejemplo, a mi mamá yo no les regaló, la última vez que yo les regalé fue un cepillo de la ver el inodoro. Y con el mismo cepillo me dio un cepillo. Pero bien eso, yo te lo entro, cepillo y el inodoro, después te lo entro en la boca. A mi mamá yo lo que le doy es cuarto y romo. Bien hecho. Desde hace años. Sí, yo también amé. Pero pensándolo bien es verdad. Entonces los padres también hay que llevarle su estufa, pero digamos a los que no le toque estufa. Y le quieres tú hacer un regalo, aparte de este vino que no hablaste en el día de hoy. Claro. Y digamos si es un tigre que aprecia el rono, que aprecia el vino, que hay en el mercado que es un regalo que se vea bonito, que el viejo lo pueda poner en su escritorio, lo pueda poner en el estante de la casa. Eso me lo regaló mi hijo. Ya, pero por ejemplo, tú. Échame bien. Si tú quieres, si tú quieres hacerle un buen regalo a papá y le gusta la bebida, señores, Aftertaste tiene wine boxes. Aftertaste tiene wine boxes, rum boxes, whisky boxes, todo. Lo que es boxes, no son boxes de pantalón. Sí, 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 pero no son boxes, no son boxes. Es una cajita que trae. Ya tengo hasta la promoción. Que la caja que le regales a tu papá en este Día del Padre no sea de Blandino. Y te va a grabar la voz, porque la caja que le vas a regalar a papá en este Día del Padre no sea de Grecefus. Está buena, está buena, está buena. Señores, ¿no? Aftertaste tiene cajas de vino. Claro, cajas de vino, de ron y de whisky. Atención a todas mis amistades. Atención a todas mis amistades que prefieren es regalarme este Día del Padre. Voy a andar con un encendedor. Regalo que me den y que de colbata no lo voy a quemar antes de usted. Es para que no lo devuelva. Estoy alto de media, estoy alto de colbata y de camisa. Además, yo creo que este año, con el tema de la inflación y la pérdida de empleo, creo que es una mala idea regalarle colbata a los papás. No me regale nada. Sí, sí. Va a tenerlo en tu sala. Hay mucha depresión. Sí. Entonces volvemos a lo de la caja otra vez. Volvemos a la caja de nuevo. Sí, sí, sí. Regalaste corbata. En Grecefo tenemos la caja perfecta para papá. Es verdad. Y que papi. Papi, te pagué un plan de sequiar. Te pagué un plan de sequiar de cremación. Escribió una señora en Twitter, a mí me indignó, hay pocas cosas que me indignan, de uno de estos cementerios privados que está en el supermercado, parece volanteando, y se le acerca la joven a la doña y le entrega un volante y le dice, doña tenga que usted pronto lo va a necesitar. Claro. Yo no lo digo de verdad, porque yo no quiero afectar la empresa que no es responsable de que ese animal tenga esa indelicadeza. Dios mío. Oye, porque tú te la cerca y le dice, doña, usted película de treno, próximamente en la sala. Venga su volante y hablamos allá, oye. Estos tigres están del diablo. Ay, ay, ay. Entonces, las cajas de vino que tú tienes, viene, o sea, que la compo a parte del vino, nada más viene eso, una copa, una vaina. No, 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 viene, por ejemplo, si tú quieres un whisky, te puedo hacer una combinación de cigarros, cigarros que vayan con ese whisky, con vasos, vasos personalizados, te puedo personalizar copas también, copas de vino. ¿Grabarle el nombre de papá? Claro, con su nombre grabado. También tenemos los identificadores de copa. Ay, sí, muy chulo. Que se le ponen ahí a la base, a la copita. Debo de darle un saludo a mi amiga Yulisa, que me regaló todo un kit de identificación de copa. Ajá, ¿y de qué, de qué, de los regalos? Pergúntale, Alberto, ¿cuántas copas él tiene en su casa? Yo tengo más de 12 copas. Ah, pero bien. Ah, bien. Pero de cristal. I'm proud of you. De cristal, sí. De cristal y champañas y todo el set de copas del otro correa está en mi casa. ¿Verdad? Sí, que tú eres famoso. Que yo me ponía a champañar como una chapeadora con mis amigos ricos allá en el otro correa y entonces al final se daban el negocio y uno se llevaba la copa en la base. No, no se llevaba la copa. Tiene champaña. Y allá están en mi casa todas. Correa nunca las exigió para atrás, ni Alexandra. No, ya. Ya son tú. Y no las devuelvo. Esas son son buenas. Tú sabes que nosotros tenemos un amigo que el juego de vaso de su casa fue de un bar de otro amigo de nosotros. Sí, yo sé. Yo sé. Y sé qué amigo es. Y sé qué bar es. Yo tengo un menú. ¿Tú sabes los menús que yo me he robado? Y los potes cachú, borrachos. Se llaman el potes cachú. Entonces, señores, para finalizar con el tema de los regalos, Aftertaste tiene wine boxes y cajas de rones, de whisky, de lo que ustedes quieran. La podemos armar a tu gusto desde dos mil quinientos pesos. O sea, eso es un regalo. Literal. Tú sabes que hay un problema con los papás. No sé si los papás de ahora son igual que los de antes, pero los de antes tenían una costumbre que tú les regalabas un whisky este año. Ellos lo guardaban un año entero y ellos lo bebían el día del padre siguiente esperando el whisky que tú le ibas a llevar para sustituir ese. Para reponerlo. ¿Son así los padres todavía de ahora? Sí, sí, sí. Hay muchos. Hay muchos que son viejas cuadras. Yo creo que ahora hay más acceso a la bebida alcohólica que antes. Sí, pero antes era una costumbre. Sí que... El que le quiere regalar a Jochi no le puede llegar, que me lo mande aquí. ¿El qué? El regalo. El regalo de Jochi. A nosotros nos sacaron de todas las listas de regalos y relaciones. De todas las... Tú no eres papá, no vengas tú un tate ahora. Yo estoy diciendo a Jochi. El único regalo que llega aquí en Navidad es el de Rondipo. El de Rondipo, claro. Y de la familia Adames. Claro, mi gente. En el día del padre, ¿a ustedes le mandan su regalo? ¿A lo que son, papá, aquí? Lo medrano. El día de la madre a mí sí me medrano cien. A ti te hace regalos. Y a Pete, te la ama a nadie. Pero después aquí no llega más nada. La gloria de Dios que no le falta. Es que tú jodas demasiado, Alberto. Una ruina nos lleva a nosotros. Por un pie nos arrastra. Ah, y la gente de United Brand que manda su cosita de vengua. Sí, es verdad. Nuestro amigo Estefan. Pero no le veo más nada. Estefan, estamos necesitados, ¿eh? Tú sabes. Verano. Estefan. ¿Cuál es de uno? Estefan. Entonces, hermano, ¿cómo la gente te encuentra? ¿Están pidiendo el Instagram para ubicarte a ti? Aftertaste RD en Instagram y al 829-924-8010. Recuerden, Cata con papá, Cata de Rones Premium, miércoles 27 de julio. Lo voy a estar subiendo hoy. Así que, cupos limitados. Se llena rápido. La gente está vuelta loca. Ya me están escribiendo. Se me está reventando el Instagram. Así que, no dejes de regalarle tu cata a papá. Para papá. Para papá. Para papá. Para papá. Ese comercial muy famoso en los 80. Yo estoy prenda, loco. Y qué sé. Con ese show que nos dimos. También recordar de mañana, esta tarde a las 6. ¿Cómo se dice el nombre en inglés? Scissors. 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 En la 27 en el edificio Bollero. Un abrazo, Dan Jay. Ahí al lado de Ron Depot. En ese edificio va a estar el buen amigo de Hookah Steakhouse. The Hook. The Hook. Hook Steakhouse. Lo pegué que lo pegué. Hook Steakhouse. Va a tener ahí 200 handbelgels. 200. Ya Adriana se está riendo sola. Sí. Está roja. Está rojita. Está roja. Ya yo firmé con los rojos. Dice por aquí Luis Miguel Paulino que te vayas en Uber. Ángelo dice, saludos a Ángelo Rodríguez, también suje. Dice que quiere una caja que te escriba. Ah, sí. Inocencio Pérez dice que lo del comercial va a ser lo próximo que se va a hacer viral en Twitter. En TikTok. En TikTok. Gabriel Vera despide que diga qué huele el vino. Ok. El vino huele a infidelidad. Todo lo que es frutos negros, desde moras, ciruelas. Y no lo digo para hacer quedar mal el vino. Lo que pasa es que yo estaba en un sitio, en un play, en un botellazo, una tipa. Ya eso olía. Y el vino que estaba tomando, cuando le dieron a la tipa, la esposa del tipo con el que ella estaba, me recordó ese momento. O sea, que ella le dio con esa botella llena de vino. La partió. Pero qué desperdicio, por Dios. Amiga, no, no. Te coge un tenedor y se lo clava en el ojo, pero no, di que la botella. No estamos haciendo apología de la violencia. Tú sabes que me invitaron para ASO a mí. ¡Ay, vamos! Sí, sí, sí. Dice este otro, que repita lo del renglón. Él se llama Legitim. Legitim de Müller. De Müller. Son bodegas de Müller, de mi gente del Seller. Me pueden escribir a mí directamente. Pregunta por aquí, Tony Diplano. Para conseguirlo. Si todos los blends son dulces y qué tan dulce es ese blend. No, no todos los blends son dulces. Eso depende qué quiera lograr el enólogo. Por ejemplo, en California tenemos un toquecito de azúcar residual. Aquí no. Aquí tenemos un vino mucho más seco. Un blend que es diferente a los red blends californianos. Este es un blend ya más seco, más potente, más fuerte. Dice por aquí Angelina Alcántara que si combina bien con un lomito de cerdos rellenos de ciruelas. Sí, 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 claro. Va súper bien. Ya, se me hizo la bocada. Leandro Álvarez escribe desde Union City. Ok. Y buenos días de parte de todos. Ok, esta saludo. Falta de embota. Mira, trovita y trovateamos. Que dice que a Adriana solo le falta pasarse la mano por la cara para saber si está Chucky. Y ya, ya, ya. Chucky, ruling. Y que te ves más sexy, borracha. Ay, es verdad. Mira. Pero tú tienes mucho fan. Adriana tiene mucho fan. Yo lo que tengo un calor. Y el que quiera dejar caer algo en mis arcas. Sí, los que quiera caer algo. Un 25 me dijeron que dejar caer por ahí. Pero a lo medrano. Eso es para lo medrano. Atención. A cachar, cachar. Al amigo de nosotros que dejó caer el 25 que es de lo medrano. Y a la gente de los culotes que manden culotes para maridarlo con el vino. Sí, para el culote, para el culote. Claro, para el culote. Y a los que me quieren dejar a mis arcas, a las mías personales, a la de Alberto Vargas. Yo estoy en Cachar, yo estoy como la chapeadora y los tigres que hacen OnlyFans. Eduardo Santos TV. Búsquenme como Radical Total en Cachar. Ayúdenme a sacar un Cachar, señores. Porque vamos a crecer toditos. No puede ser posible que yo sea la pobre aquí de esta cabina. Cachar. Cachar. Cachar, sí. Así que suena. Sí que Radical Total. Eduardo Santos TV. Y por cada 10 de dólares que me mando, entonces le pido el Instagram y le mando fotos indiscretas. Y a partir del viernes voy a estar yo vendiendo los chistes crueles aquí en vivo en el programa. A tres dólares. A tres dólares. ¿Cuándo? El jueves que viene. El viernes que viene. El viernes que viene, sí. Yo entro a Cachar. Hay tres, vamos. No, y que te ponen el mensaje. Te ponen un mensaje y tú ves quién te lo mandó. Ah, bueno. No me he impuesto nada, no sé. Sí, sí, sí. Así que déjense caer. A Virgen la cuenta, ayúdenme. Déjense caer un dinero ahí, señores. Uno está, esto está difícil. Está difícil la cosa. Ustedes, querida diáspora, ustedes que tanto ven a Zapete. Cójanlo ahí. Es de verdad que nos está llevando a Satanás y depositen. Créanle que es verdad. Sí. Sí, sí, sí. Allá te están diciendo algo, Alberto. ¿Cómo fue? Ah, ya. Sí, sí, sí. Déjame revisar. Dejan caer. Ah. Están tirando. ¿Cómo que? Claro que aceptarlo. Sí, sí, sí. Veinticinco dólares. ¿Cómo que hablan los argentinos? El señor Héctor Cano. ¿Cómo te ha ido? Yo argentino, ¿cómo que hablan? Me dio bien. Yo pensé que iba a comer el cubo del agua. Loco, yo me miedo a la risa. No, de verdad. Uy, para que se lo manda a Messi. Yo, coño, por favor. Si le puede dar rispó, que me tagué. A Messi. Feliz. Y tú, loco, que te caigan arriba los argentinos. No, no, no. Es ego. Es ego los argentinos. ¿Para cerrar entonces, Eduardo? ¿Tú sabes cómo se suicida un argentino? No, espérate. Qué vaina. Qué vaina. Pero déjame, déjame, déjame yo. Te voy a quitar el lado tuyo. Sí. Para no salir a la palmeta. Déjame yo hacer esto. Es que me dicen que los veganos, la gente de la vega y los argentinos tienen eso en común. Es verdad. Sí, 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 sí. ¿Tú sabes cuento? Yo voy a hacer esto. No, no, no. Yo sé. Búscate otro que se se lo sabe. No, no. Dale, dale, dale. Yo tengo ahora mismo la recámara. Dale, dale, dale. ¿Cómo se suicida un argentino? Se sube en su ego y se tira. Bárbaro. ¿Y tú ya los veganos? Los veganos tienen el ego más grande de la República Dominicana. No, no, no. La vega. Vamos a terminar el show. No, porque el Santiago era más complejo. Vamos a terminar el show. Vamos, vamos. Vamos. A terminar. Mis amigos de la vega. Roberto sabe que lo quiero, pero el mismo Roberto tiene acuñado una frase que él dice. Mira, mano, el ego mío es más grande que el Empire State, así que nadie puede a mí hacerme dudar. Wow. Tíguer es seguro de sí mismo. Chup. Chup, chup, chup. Y finalmente dice Inocencio Pérez que él sinceramente no sabe nada. Oye esto, ello esto, que él no sabe nada de vinos. Ok. Y anota todo lo que tú dices, lo repite en su círculo y parece conocedor. El tipo. Muy inteligente en su parte. Un tolete. Un tolete. Nos vemos el lunes. Gracias. Llegamos a 50 mil en el canal de YouTube. Gracias a todos los que nos empezaron a seguir a partir del día de hoy en nuestro canal que hicieron miembros del canal y vamos a seguir creciendo, señores. En un año, para mí está bien, 50 mil. Sí, 50 mil en un año está muy bien. Así que acabamos de cumplir un año en YouTube y el canal ha tenido en un año cerca de 25 millones de vistas. O sea que eso está bien también. Sí, estamos bien. Lo hemos mantenido, sostenido durante el último año entre los 800 mil y las 900 mil vistas mensuales. No queremos acabar con el mundo. Lo que queremos es estar. Y punto. Ya le dejamos esa batalla de los views a otro. Que nosotros queremos crecer con sostenibilidad. No crecer rápido y que nos vayamos de bruces. Así que, adiós. Bye. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Domingo 96. Domingo 96. Domingo 96. Domingo 96. Domingo 96. Domingo 97. Domingo 96. Domingo 97.